Quiero que yo creí que se sienta el pom-pom, pom-pom-pom-pom-pom Soy rock Ready, steady, go Mira como baila esa chica loca Mira como duele esa dancota Mira como baila ese quita la loca Esa parte bien sexy mientras baila se toca Mira como baila esa chica loca Mira como duele esa dancota Mira como baila ese quita la loca Quiero que choque y se sienta el buu Quiero que choque y se sienta el buu Quiero que choque y se sienta el buu Buu, 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 buu I hear the road is calling, 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 calling me I must answer, must answer, must answer faithfully When the music's sounding I'll be ready 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 I hope you're ready Hey, stat whatcha do Everybody jump and trust the roof Let me sing your jazz Jump, 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 jump Yo no sé si tú me quieres Pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solitar Lo quiero sonar intensamente Pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solitar Viendo así y digo que lo siento No quiero ir a cuando me miras Y no giras pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, puede duerme Cada vez que la boca me muerde Dame eso de más Pésame cómo ser juntos si fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que miro me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar No, no No, no no Guzman De Azúcar Venme dos de azúcar Tomen tres de azúcar Rocky morena... ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! Tommy Morena... ¡Yo voy! Rocky Morenya... засivo de cont закон ¡Gracias!